La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Tamaulipas, María Pilar González de Torre, visitó las instalaciones de la Casa Hogar del DIF, en donde convivió con niñas y niños de este centro en el festejo de Día de Reyes. En el marco de esta celebración, la titular del Sistema DIF felicitó a los menores y compartió con ellos la tradicional Rosca de Reyes, para posteriormente realizar un recorrido por las instalaciones de la Casa Hogar. Ahí les hizo entrega de regalos y aprovechó el momento para escucharlos, con el propósito de conocer de sus necesidades. De igual forma, saludó a los trabajadores, exhortándolos a seguir cuidando y atendiendo con amor a estos pequeños que serán el futuro de Tamaulipas. Acompañada por el director del DIF estatal, Gabriel de la Garza Garza, la señora González de Torrecantú expresó que la niñez es una de las razones por la cual el gobierno del ingeniero Egidio Torrecantú trabajará intensamente.